Hasta cuando, amor mío? Vivir contigo, toda una eternidad Morir contigo, lo mismo a mí me da Tus besos y caricias son para mí nomás Y todo mi amor, mi alma te la dará Y todo mi amor Allá en el infinito, cruzando al más allá Realizaremos nuestros sueños Por fin en realidad, las noches Existen sueños que son los pasados Nuestros sueños felices, por fin lo realizamos Recuerda, amor mío Y todo mi amor, mi amor Vida cuando muera, no llores por favor Llévame un ramo de flores Y demuéstrame tu amor Verás que allí en el cielo Yo te estaré esperando Para ver si algún día Tú vienes a mi lado Corazón Recuerda, amor mío Recuerda el juramento Que un día lo pactamos Llamarnos eternamente Y nunca separarnos Lo que yo te suplico Que nunca me traiciones Porque si no en el cielo No habrá dos corazones No habrá dos corazones No habrá dos corazones Que bonito cerro hermoso Mujeres como ninguna Con sus playas tan hermosas Y también con su laguna Parrita de cerro hermoso Eres rica y eres buena Así como tus mujeres Con su cuerpo de sirena Laguna de cerro hermoso Yo nunca te he de olvidar Por tantos peces que tienes Nunca se te acabarán El paisaje que se mira Es un parque nacional Que tiene el puerto Chacagua Como rico mineral ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! El paisaje que se mira Es un parque nacional Hace ocho días que no te veo Que no te veo Hace ocho días que no te veo Que no te veo Verte vida mía Son mis deseos Verte vida mía Son mis deseos Cuando te recuerdo Lloro más Porque sé que pronto volverá Cuando te recuerdo Lloro más Porque sé que pronto volverá ¡Vamos! 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 Música 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 Mientras dominaba Podé calmar mis sufrimientos Mientras dominaba Podé calmar mis sufrimientos Se muere mi alma Y me ven contento Se muere mi alma Y me ven contento Cuando te recuerdo Lloro más Porque sé que pronto volverá Cuando te recuerdo Lloro más Porque sé que pronto volverá ¡Hey! ¡Ya me quito, padre! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Hey! 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 Mientras dominaba pude calmar mis sufrimientos Mientras dominaba pude calmar mis sufrimientos Se muere mi alma, y me ve incontento Cuando te recuerdo, lloro más Porque sé que pronto volverá Cuando te recuerdo yo, porque sé que pronto volverás No me digas que no quieres, porque mira como estás No me digas que no quieres, porque mira como estás Pareces perita en dulce, que al verla quiero ya saborear Pareces perita en dulce, que al verla quiero ya saborear Yo quiero de tu boquita, un besito nada más Yo quiero de tu boquita, un besito nada más Pero lo quiero a la buena, porque a la mala no quiero nada Pero lo quiero a la buena, porque a la mala no quiero nada Un besito es lo de menos, si tú me lo quieres dar Un besito es lo de menos, si tú me lo quieres dar Y que digan lo que quieran, si al fin tú y yo nos hemos de amar Y que digan lo que quieran, si al fin tú y yo nos hemos de amar Es mucho lo que te quiero, y muy tienes mi pasión Es mucho lo que te quiero, y muy tienes mi pasión Ven calma el fuego de mi alma, antes que muera yo por tu amor Ven calma el fuego de mi alma, antes que muera yo por tu amor Es mucho lo que te quiero, y mi pasión ¡Gracias! 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 Te juro, vida mía Que nunca, nunca, nunca Te dejaré de amar Yo quiero que seas mía Yo quiero que seas mía Por esa ley de Dios Vamos a ser felices Vamos a ser felices Lo juro, corazón No me olvides Mamita ¡Gracias! 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 Solo el recuerdo Quedará en el ambiente De aquel amor Que tú pudiste ofrecerme Quiero que sepas Que te quise con orgullo Fue y serás siempre Mi amor Solo tú Con mis canciones Quiero también me recuerdes Que hoy me separa de ti Solamente la muerte Solamente la muerte Hoy que no existo Te pido de corazón Busques cariño Amor y comprensión Solamente la muerte Voy con mi velero Usando el inmenso mar Quiero llegar pronto Para mi negra abrazar Navego, navego Navego sin descansar Mi novia me espera En la orillita del mar Ni lluvia ni tempestades Harán mi viaje fallar Guiando mi viejo velero Llegaré hasta donde está Voy con mi velero Cruzando el inmenso mar Cruzando el inmenso mar Cruzando el inmenso mar Quiero llegar pronto Para mi negra abrazar Navego, navego, navego sin descansar Mi novia me espera En la orillita del mar Ni lluvia ni tempestades Ni lluvia ni tempestades Harán mi viaje fallar Guiando mi viejo velero Guiando mi viejo velero Llegaré hasta donde está Quiero llegar Gaviria conditado La orillita del mar La. 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 lam La. 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 Música Vida mía Te daré todo mi amor Sin condición Eres tan linda Eres tan bella Como ninguna Por eso yo Nunca jamás Te olvidaré Si tú muy bien lo sabes Que sin ti No puedo estar Por el amor Que te tengo Que es amor De verdad Cuando a mi lado No estás Con desesperación Le pido yo a mi Dios Que no me vayas a olvidar Que vuelvas otra vez A mi lado A mi lado Vida mía Esperando Tu regreso Me paso Noche y día Si tú muy bien lo sabes Que sin ti No puedo estar Por el amor Que te tengo Que es amor De verdad No puedo estar